Como vos lo dijiste, el sábado 12 por la noche hasta la madrugada del domingo 13 se realizó un proyecto que se denominó Alcoholemia Federal que lo organizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fue iniciativa de ellos en la cual adherimos todas las provincias del país. En la provincia de Santa Fe se realizaron 9 controles en diferentes localidades. Una de ellas fue en la Ruta 34 en la localidad de Sunchales en donde se trabajó siempre coordinadamente con la municipalidad, el personal de la policía vial de la provincia y también se contó con personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En Sunchales ya tenés un registro de cuántos controles se hicieron exactamente. Sí, en Sunchales se realizaron 37 test, se controlaron 52 vehículos en total, de los cuales se le dio Alcoholemia positiva a 5 conductores, uno de ellos sancionable con Alcoholemia de 0.99 y las otras 4 con 0.12, 0.16, dos de 0.16 y una de 0.38, en los cuales, bueno, fue menor a 0.5, por lo cual no se labró acta de infracción. O sea que de todo el control que se realizó en la madrugada en las ciudades de Sunchales, una sola alcoholemia positiva hemos registrado. El... El... El...